antes de pasar al siguiente tema tenemos una llamada por aquí saludos que nos habla y de dónde esto muñoz como está la vida por ahí bueno la temperatura está buena en la parte en ecuador y esos sitios por ahí todavía el ciclón es el huracán es el que pasó por república dominicana está haciendo estrago el de allá es otro el de allá se llama julia mire este problema que tenemos nosotros con los artianos ahí yo le he hecho la cuava a marino tapete a uchi lora alta glacia salazar y a eddie febler que esos son pro haitianos que yo toda la cosa ellos lo mandan para cosas internacionales porque yo te visto que yo le he hecho pronunciamiento con relación apoyo a nuestra a nuestra libertad de y soberanía de nuestro país esa gente esa gente están a favor con la con la belice esa que se robó esa identidad que dice que dominicano presidente ya que ya tiene robada usted entiende entonces ellos han hecho un mal servicio a la patria porque son traidores a la patria por todo todo el dominicano que le duela su patria que le duela toda esta sangre que hemos derramado todos los hombres que no hemos visto invuertos con invasiones que no han hecho en otro país que nosotros hemos puesto nuestra vida para preservar la soberanía de estos países estos bandidos ellos no dicen nada positivo sino usted pero usted también lo que diga mire el presidente el día de la vida de lo que tiene con esas declaraciones que dio el blanco que a mejor él fue que le dijo el sobrino que matar al hacendado porque que son familias tienen el mismo apellido no 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 son familia no no son familia esos son familia o ella esa gente todo son son familia todito uno con otro y este es esta esa basura dando declaraciones y tildando que que nosotros dominicano el presidente tiene que endurecer la medida y empezar a coger a tú el indocumentado sea la nacionalidad que sea y sacarlo del país para que la cosa nosotros sea un poquito más hable y a los empresarios dominicanos, a los terratenientes que tienen finca, que sea la gente está contratando mano de obra haitiana y en pleno la mano de obra dominicana, usted no vio el que hizo ese en el arcarriso, que cogió una niña de 12 años, la violó y después que la violó la decopitó, un nacional haitiano, antes de ayer es que esa gente son salvajes, son salvajes todos no son iguales pero la gran mayoría de estos cuando usted ha visto una noticia que un dominicano de capitón haitiano, que le mochó un brazo, que le hizo esto pero hay que tomar la vida suave y yo creo que la violencia no es lo mejor yo le voy a preguntar una cosa, yo moriré con el dedo macho en el gatillo moriré con el dedo yo me estoy arrastrando como una culebra si la soberanía de nuestro país está en riego en peligro yo estoy dispuesto a tomar las armas palos, cuchillos, palos, todo lo que sea necesario eso no va a ser necesario usted verá Héctor oiga, va a ser necesario la gente se está jugando y eso, y eso y esa banda que está en Haití esa gente esa gente son son criminales porque ellos mismos a su propia gente ellos lo queman lo matan y le hacen de todo Héctor atiende el perro nos vemos señores seguimos con más del contenido de este espacio en política